Cada vez que veo por la ventana Miro para el parque sin cesar Las parejas platican de amor Pero nada más puedo soñar Hecho bien cosas Como amar de verdad Cosas Como un triste adiós Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Y ahora que me encuentro ya muy solo Todos mis recuerdos son de ti Pero ya no tengo la esperanza De solo una vez volver a ti Pensando en cosas Como amar de verdad Cosas Como un triste adiós Cosas Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Y ahora que me encuentro ya muy solo Todos mis recuerdos son de ti Todos mis recuerdos son de ti Pero ya no tengo la esperanza De solo una vez volver a ti Pensando en cosas Como amar de verdad Cosas Como un triste adiós Cosas Como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas por las que uno llora Cosas de esas que uno añora Todas las cosas que hablan de amor Todas las cosas que hablan de amor